Luego de la partida de Sebastián Piñera se abre un interrogante no solo por el liderazgo que queda vacío de alguna forma en la derecha en Chile, sino también por la carrera presidencial. No es que es un misterio que eventualmente el expresidente pudiese pensar en participar en una tercera aventura presidencial aunque su familia dijera lo contrario. Es por eso que hoy quisimos preparar una nota respecto del análisis porque además en las palabras de Rodrigo Ginzpeter, uno de sus más cercanos, también abre ese escenario. ¿Cómo se abre la carrera presidencial? ¿Quién va a asumir ese liderazgo? Toda esta nota la preparó nuestra compañera Alicia Contreras. Esa labor de que este legado no se pierda, hay postas de nuevos líderes, lideresas que tienen que seguir ese camino. Una posta que al parecer hay que tomar rápido. Es que la carrera política no para y en medio del velatorio del expresidente Sebastián Piñera, las miradas cómplices ya apuntan a quién podría continuar con su legado. Somos realmente un equipo grande, así que vamos a seguir adelante. Rápidamente el nombre de la alcaldesa de Providencia comenzó a sonar en las afueras del excongreso. Una carta que para algunos puede tomar la posta del exmandatario, quien fue el que lideró la llegada de la derecha a la moneda tras el retorno a la democracia. Todos ustedes, por eso el origen de su pregunta, saben que la persona mejor evaluada es Evelyn Matei. Tiene las características, aptitudes, mérito, trayectoria para ser ella. Yo creo que naturalmente, y no estoy diciendo ningún secreto oculto, naturalmente ella es una carta importante de la centro derecha. Que además, verdad, fue una persona muy cercana al presidente que compartió valores, fue ministra y conversó y tuvo en el último tiempo muchas y profundas conversaciones con el presidente, precisamente para hablar del futuro, del presente y del futuro de Chile. Carta importante para parte de la centro derecha, pero que no sería la escogida por todos. Los liderazgos no se decretan, se construyen en la práctica. Y la verdad que cualquiera que trate de sacar provecho en estas horas de dolor para la familia Piñera, en primer lugar, y de profunda reflexión para el pueblo chileno, está sacando un cálculo muy menor. La carta que sí ha sido mostrada por todos es la de la unidad, pero la pregunta es, ¿hasta dónde llega? Fue en agosto pasado cuando el mismo exmandatario planteó una alianza desde amarillos y demócratas hasta republicanos. Probablemente hacer una gran coalición desde demócratas hasta republicanos sea imposible. Pero si Chile vamos y demócratas hacen su trabajo y los republicanos por sus lados, y cada uno busca los caminos para servir a Chile y se logra desde una perspectiva estratégica, porque no son lo mismo articular una forma de unidad que preserve la identidad de cada cual, puede ser un camino a explorar. Tenemos conversaciones ya hace un buen tiempo con amarillos, con demócratas, también conversamos con republicanos, y la idea es, en las elecciones próximas, por supuesto, tener una plantilla de concejales, de alcaldes, de gobernadores y de cores, que sean gente que le haga bien al país y que ojalá transmitan lo que eran las virtudes del presidente Piñera. Relación entre Chile vamos y republicanos, que parece ser uno de los obstáculos más difíciles para quien lidere a la oposición. Y ya vendrán momentos para debatir, para conversar. Pero es una posibilidad, ¿no? Es que hoy día creo que no es el momento de hablar de política. No es el momento de hablar de política para un sector al que le quedan más de dos años como oposición al gobierno de Gabriel Boric. Si bien en la derecha valoran el rol que ha tenido el Ejecutivo coordinando el funeral de Estado de Sebastián Piñera, resurgieron las críticas a Soctuar durante el mandato del expresidente. Valoro los gestos, porque creo que son importantes, pero ojalá aprendan. Porque la oposición que le hicieron al gobierno de Piñera ha sido por lejos la peor oposición que había en Chile. Creo que uno no puede cambiar la historia, pero puede cambiar y repasar lo que se dijo y decir tal vez fue excesivo la forma en que abordamos ciertos temas. Sobre todo a partir de lo que hemos visto, de lo difícil que es el arte de gobernar. Arte de gobernar que para la derecha dominó Sebastián Piñera, quien tras su muerte deja un sector que ya comienza a rearmarse.